Nosotros diariamente estamos realizando test a los casos sospechosos, que son los que nosotros habitualmente comentamos, y adicionalmente estamos realizando otro tipo de testeo con PCR a algunas personas que se encuentran ingresando a la provincia, que se alojan en los hoteles, pero que tienen algunas condiciones particulares, que son las que siempre comentamos. En primer lugar, aquellas personas que tienen condiciones de salud, que hacen necesario que tengan que ir al domicilio antes y por lo tanto los ponemos primeros en la lista, luego de eso a la gente que está exceptuada por los decretos nacionales, que también los consideramos para que puedan continuar con sus actividades laborales, y luego de eso consideramos a la gente que no está en ninguno de esos grupos y se le da la posibilidad de hacerse el test. Actualmente la capacidad de diagnóstico en la provincia es de realizar 150 PCR por día, y justo en el día de hoy se está probando un termociclador nuevo que ha llegado procedente de Nación para poder ampliar esa capacidad de testeo en los próximos días.